Chachachachamuelo, de la montaña llega Hermano guerrillero, hermano policía, paramilitar y militar Hermano ciudadano, nativo americano Para que las balas, para que las armas Para que las balas, para que las armas La verdadera lucha es intentar amarnos Hermano guerrillero, hermano policía Sin parar, paramilitar y militar Hermano ciudadano, nativo americano Para que las balas, para que las armas Para que las balas, para que las armas La verdadera lucha es intentar amarnos Damas y caballeros Niños y niñas Señoras y señores Viajámonos, más o menos unos miles de kilómetros Para que ustedes estén animiéndonos Necesitamos que estén bailándonos Sergio, 43 años estudiando el teclado Para que ustedes lo bailen Y suena, suena doctor Crápula Vamos Un aplauso para Sergio Repetición Repetición 47 años estudiando el piano De Bogotá, Colombia Y la gente bailando Vamos para arriba ¡Gracias! 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 Revolución No es quitar la vida No es defenderse a mi hermano matar Amor más amores, así es la salida Guerra más guerra, no tiene final Revolución es quitar la vida Y al defenderse a mi hermano matar Amor más amores, así es la salida Guerra más guerra, no tiene final Revolución es quitar la vida No es defenderse a mi hermano matar Amor más amores, así es la salida ¿Quién lo va a hacer, vamos a perder el final?